Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos, tiene subtítulos de apoyo. Tú nos ves, Caracol TV. Caracol TV. En Colombia de los años 90, el gran Freddy Rincón, quien participó en tres mundiales, marcó 17 goles en 84 países con la tricolor, le hizo el famoso gol a Alemania en Italia 90 y marcó dos golazos con el famoso 5 a 0 contra Argentina. Es el jugador insignia de nuestro país. Jugó en todas partes del mundo, jugó en tres mundiales. Freddy es un ídolo en Brasil, pero un ídolo. Fue jugador del Napoli, del Real Madrid y de los tres grandes clubes de Brasil. Freddy Rincón es un ídolo en ese país donde, lamentablemente, en el año 2007, fue detenido en Sao Paulo por supuestos nexos con narcotraficantes. Nueve años después fue absuelto por la justicia. A partir de ahí, Freddy intentó recuperar su honor y prestigio. Pero, ¿te la gente se acuerda de eso? En algún momento me manifestó que parecía que fuera un karma, ¿no? Pero él salió exonerado de eso. Sin embargo, estuve detenido cuatro meses en Brasil. Como él decía, cárcel es cárcel. Colombia quedó en vilo desde que se supo su accidente vehicular en esa madrugada del 11 de abril del año 2022, cuando manejaba su camioneta Ford. Luego entró en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Inmanaco, en Cali. Se especuló acerca de su estado de salud y de su futuro, hasta que finalmente, a sus 55 años, el coloso nos dejó. Fue durísimo. Fue algo tenaz. Freddy estaba grave en la clínica, que parece que tenía muerte cerebral. Y sabíamos que si Freddy salía de esa, iba a ser un milagro de Dios. Según exámenes de necropsia de la Fiscalía General de la Nación, fue Freddy Rincón quien iba manejando la camioneta. Y con ello, las instancias judiciales cerraron el caso en materia penal. Hace apenas unos días, sus excompañeros lo recordaron en un homenaje organizado por el Tino Esprilla en Tuluá. Se trata de recordar a un amigo. Y sé que desde arriba él estaba feliz. Recuerdo momentos tan lindos y maravillosos que pasamos, y esto es parte de lo que se vivió con él. Yo perdí un amigo, un amigo, un hermano. Colombia perdió un gran jugador. Eso lo volvieron un caos amarillista, que iba manejando, que no iba manejando, que por aquí, que por allá. Y se especuló y se olvidaron de todo lo que Freddy había significado en la vida. El Coloso de Buenaventura nació en una tierra fértil para los jugadores de fútbol. Por estas mismas calles arenosas, se desarrolló el talento de estrellas del balompié como Maravilla Gamboa, Adolfo, el Tren Valencia y muchos más. Freddy pequeño era hincha del Cali porque don Rafael, que era el papá, era hincha del Cali. Freddy siempre vivió en la 20. Y a veces había torneos en interbarrio y siempre nos mirábamos. Una familia de muchos hermanos y una mujer, muy unidos con boleros. Inclusive hay uno que decían que era mejor que mi papá, que es Ignacio. Freddy estaba lejos de imaginar que algún día sería un ídolo nacional. De su padre heredó la afición por el Deportivo Cali. Sin embargo, fue en el equipo rival, el América, donde pretendió ganarse un espacio. Sus esfuerzos fueron en vano. En algún momento también estuvo aquí en Cali intentando llegar al fútbol profesional. Freddy tuvo un proceso casi de tres, cuatro años para llegar a ser Freddy Rincón. Le costó o mató a nosotros. No fue fácil, vinimos como casi siete, ocho de Buenaventura. Ahí vienen unos jugadores, Juan Reyes, La Changa Girón, Víctor Arizabaleta. Y desafortunadamente hubo como un mal manejo en ese momento ahí en el América. No se le dio el manejo que era y ellos se aburrieron y se regresaron a Buenaventura. Desilusionado, se regresa a Buenaventura. Luego de tocar muchas puertas, la única que se abrió fue la del equipo independiente Santa Fe en 1986. Siempre recuerda Bogotá, Santa Fe como la experiencia que prácticamente le abrió las puertas. Fue independiente Santa Fe que finalmente le dio la oportunidad. Don Efraín, Don Rafael, Moisés Pachón y entre otros. Esos fueron los que nos ayudaron aquí a nosotros. Desde que llegó aquí el ardirucho, flacucho, casi que hambriento, ansioso de ganarse el mundo a través de la pelota. Él es un ejemplo de cómo la gente sin recursos puede redimirse de la actividad deportiva y él se redimió. Cuando hablábamos de Freddy Rincón, uno se sonreía con esa satisfacción de saber que Allá Buenaventura era uno de los mejores jugadores de fútbol de Colombia. Allá en Santa Fe empieza a tomar gol, porque tenía un equipo de ensueño donde tapaba a dos niños, jugaba Wilmer Cabrera, Valvis, el Pollo Díaz, el Chechu Angulo, el Ciclo Córdoba. Y creo que fue Pinto que le dio la oportunidad en Santa Fe. Pinto fue quien lo puso a debutar. Él debuta contra Junior, tenía creo que 20 años y hace dos goles en el debut. El técnico era el profesor Pinto y bueno, yo creo que se vuelve ídolo inmediatamente de la hinchada independiente de Santa Fe. También contó con la suerte de llegar a un equipo así, con un técnico de la magnitud del profesor Pinto, que lo potenció y le ayudó a mostrar sus condiciones y que confió también en él. Y entonces Pinto comenzó a trabajarle un poquito lo que fue la potencia, la velocidad y ya cuando Freddy comenzó a tener esas cualidades, ahí con Freddy comenzó ya a triunfar. El equipo cardenal fue fundamental en sus inicios, hasta que en 1990 fue fichado por el América de Cali. En esta escuadra logró dos títulos nacionales y como si fuera poco, se robó las miradas en la Copa Libertadores. En su momento en América, él me contaba que él, como que era otra cosa, ¿no? Porque obviamente como se vive todo acá en Cali, la gente, la cultura. Freddy de la América se vuelve un ídolo. Se vuelve uno de ellos que eran campeones. Es que América no tenía presa mala desde entonces. Creo que ahí jugaba Leónel Álvarez, jugaba Pimentel, jugaba... Tenían un equipazo a Aarol Lozano, tenían un equipazo. Su metro con 87 centímetros lo hacía bastante visible en las canchas. Era un jugador con un tremendo estilo, era seguro, valiente, fuerte, rápido e intimidaba con su sola presencia. Yo nunca en mi vida vi un jugador con esas condiciones de Freddy. Era un jugador que tenía pierna derecha, pierna izquierda, cabeceo, marca. Marca bien, juega bien, le pega bien, cabecea bien. Era demoledor en el pique, en la zancada. Tan fuerte que imponía su músculo y su talento. El equipo Palmeiras de Brasil no dudó en enlistarlo en sus filas. Eso fue en 1994. De ahí pasó al Napoli de Italia en 1995. Y después de una importante transacción por cuatro millones de euros, se convirtió en el primer colombiano en jugar en el Real Madrid. En la vida hay personas que son los encargados de abrir el camino. Y Freddy fue uno. Y después fue al Napoli, después fue a Palmeiras, y donde fue, triunfó. Porque es que Freddy Rincón le abre las puertas a los demás futbolistas en el mercado internacional, es claro. Freddy Rincón es el primer jugador que va al Real Madrid. Juega, si no estoy mal, 24 partidos. Ahí estaba Raúl, Zamorano, Amavisca, Laudro, Redondo, Sanchit. Había una banda que hierro, que no era fácil jugar. Valdano no se equivocó en lo que dijo. Valdano dijo, Freddy Rincón es avanzado para el fútbol suramericano. Él quería ser el mejor, él se entregó. Pero ¿cómo explica usted que después de que se fue al Real Madrid, él fue catalogado en el Mundial de Clubes el mejor jugador? Freddy fue víctima de racismo. Eso, sumado a la soledad, a la presión de la hinchada, a la lejanía de su familia, terminaron afectando su rendimiento. Siempre es complicado, y más cuando hay un clima así de racismo en ese momento, quieras o no te afecta en lo mental para poder demostrar dentro de la cancha. Y él me decía que no tocara mucho esos temas, pero fue como el tren Valencia, víctima de racismo allá. Y lo maltrataron, y tuvo al frente dos de varios técnicos perezosos. Entonces él se tenía que ir para los parques de los barrios periféricos de Madrid a entrenar. Y ellos no pueden violar los protocolos y entrenar sin permiso. Y lo castigaban, lo castigaron mucho. Y los letreros que él encontraba cuando yo vivía, era muy difícil, y él se sobrepuso a eso. Inclusive mi mamá también me comentaba que él iba haciendo el carro y pasaban así los hinchas y le hacían como sonidos así como de simios y esas cosas. En las paredes pintaban el rencón, vete a la... pues vuelve a la jungla. Entonces, es difícil, ¿no? Pero él llegó al Real Madrid, que es lo más grande. O sea, allá después del Real Madrid no sigue nada. Te trataron como te trataron. No te fue bien. Él ya buscó otros horizontes, regresó en Sudamérica y llegar al Corinthians, en ese tiempo no era llegar a cualquier club. De hecho, el Corinthians en ese momento queda campeón del Mundial de Clubes con Freddy. Al llover, el golpe, el choque, todo. Y yo decía, no, pues va a estar bien. Y sabíamos que si Freddy salía de esa, iba a ser un milagro de Dios, porque los médicos ya nos habían advertido lo que se estaba viviendo con él. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el equipo periodístico de expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte de Freddy Rincón, quien luego de vivir una experiencia poco agradable en la escuadra merengue, volvió a Brasil. Se unió al Corinthians de Sao Paulo en 1996, siendo el capitán, ganó tres títulos locales y el Mundial de Clubes. En Brasil levantó muchos títulos, equipo grande, el fútbol se vive de otra manera, más pasional. Por ejemplo, íbamos a un centro comercial con él y la gente se enloquecía. ¿Usted puede creer que un jugador haya pertenecido a los tres equipos más importantes de esa región que se odian entre ellos? Pues, muy difícil. Y a Freddy lo quieren todos. Freddy es un ídolo en Brasil, pero un ídolo. Tanto fue ídolo en Palmeiras, Corinthians, en Santos. Freddy fue un jugador que generó eso por el fútbol que jugaba. En un pedestal siempre lo respetaron muchísimo y hablaba muy bien de él. De hecho, él conservaba a muchos amigos del fútbol que se llamaban y que tenían la oportunidad de conversar. Y le digo, estoy con el profesor Luxemburgo. Y me dice, ah, me lo saludan, nos vemos ahora más tarde. Cuando yo cuelgo, el profesor me dice, el único jugador extranjero que yo hubiese convocado a la selección brasilera, ¿ya?, hubiese sido Freddy Rincón. Recuerdo que una vez a Galo, siendo técnico de la selección Brasil, dijo, nunca quiero yo que un jugador extranjero juegue en la selección Brasil. Pero puesto ante la alternativa de hacerlo, el primero que convocaría y nacionalizaría sería Freddy Rincón. El coloso obviamente formó parte de la selección dorada del tricolor nacional. Era una rutilante estrella del balompié. Freddy fue un jugador emblemático gracias a que, junto a otras luminarias, llevó a Colombia a un mundial después de 28 años. En los últimos años, repitió dos veces más la hazaña. Yo quiero recalcar que el futbolista más completo del fútbol colombiano fue Freddy Rincón. Total, un referente mundial, un local, nacional. Freddy se hizo conocer a nivel mundial por esos goles que hacía. Era una persona muy rápida, tenía esa velocidad, esa potencia. Freddy fue uno de los tantos jugadores de fútbol que en Colombia sentía la camiseta. La vibraban. Yo la incluiría entre los cinco mejores que he visto en Colombia a lo largo de la historia. Freddy es una ficha importante en una familia que convivió con unos códigos, con unos principios de vida que aún los direcciona. Hicieron ellos en el mundial del 90, con la clasificación, un pacho Maturana a bolillo. Algo realmente extraordinario. Y esa camada que reunió el profesor Maturana colocó a Freddy realmente como uno de los grandes estandartes de lo que se consiguió clasificando tres mundiales en forma consecutiva. Durante su paso por la selección Colombia marcó 17 goles en 84 partidos. Pero el más recordado fue el que marcó contra Alemania el 19 de junio de 1990 en Milán, Italia. Siempre que uno lo ve, es increíble que después de tantos años todavía se emociona uno con ver sobre todo ese gol contra Alemania. Ese es el momento inolvidable del fútbol para los colombianos. Es difícil no emocionarse viendo ese gol. Uno cada que lo ve esas imágenes, o sea, uno que estuvo ahí en vivo y en directo con ellos, eso le trae unos recuerdos bonitos. Entonces cuando ya el partido está finalizando dan dos, tres minutos reposición. Y en ese momento dice Chicho Pérez, que está en el banco, dice, hermano, Dios existe. Y cuando Chicho dice así, en ese momentico es cuando recupera un balón, Leónel Álvarez, y ahí ya se gesta toda la acción y el balón ya comienza el trámite hacia adelante, el balón le llega a Bendito Fajardo. Bendito Fajardo se la toca al pibe y ahí es que se la mete a Borrencón, y cuando uno mira que pasa sin balón, eso es el fuerte de Freddy. Y ahí es donde todo el mundo está en esa expectativa, lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y ahí es donde Freddy marca ese gol. No, eso es la gente que pensó en Sancocho. Comenzó todo el mundo a festejar, rico y yo, Colombia. Me acuerdo que eso no era ahí siempre y la gente sacando cosas para el cielo, de todo, de todo, era como una Navidad. Todo el mundo corrió hacia la casa de Freddy ese día. Todo, y uno pelado y todo, y eso, la gente con tambores, y se metieron a la casa de Freddy y todo ese día fue inolvidable. Nos abrazamos fuerte y casi que lloramos, lloramos. Y cuando miré el rostro de la persona con quien yo me abrazaba, era Teófilo Cubillas, el mejor jugador que ha tenido Perú en toda la historia. Y no solamente ahí en la cancha, también después del juego, nosotros nos sentíamos felices, o sea, por ese golazo de Freddy. Yo lloré de la emoción, porque es que tenemos que colocarnos en el momento justo y exacto del gol. Era el inicio del fútbol. Y Freddy Rincón por eso es único, porque además de ser un futbolista completo, era un futbolista que nos dio la posibilidad de soñar en grande, porque se le empata a Alemania y Alemania es campeón del Mundial. Tres años después, las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos 1994 marcó dos inolvidables goles del famoso 5 a 0. Hasta Diego Armando Maradona terminó aplaudiendo al seleccionado nacional de pie. Nosotros de partido salimos a jugarlos con seriedad. Pucha, sí, eso fue lo máximo. Todo el mundo corriendo, metiendo y gracias a Dios nos fue muy bien. Fueron 5 a 0, una paliza para la arrogancia argentina. Todavía no se han repuesto. Inclusive también cuando voy a jugar al Monumental, pues obviamente te traen recuerdos. Pero sí, mi papá dejó huellas importantes en muchas partes del mundo y eso es la verdad que hace que yo cada vez me sienta más orgulloso. Yo recuerdo el titular del gráfico de una revista que había en la Argentina que era muy emblemática. Vergüenza, con una tapa negra, fúnebre. No, yo todavía leo de eso y me deleito viendo eso y todavía veo esos goles. Uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando asesinaron a su amigo y compañero en la selección Colombia, Andrés Escobar. Eso fue el 2 de julio de 1994. Y yo recuerdo que lo que ellos manifestaban era que ellos pensaban que cualquier jugador, menos Andrés Escobar. Su liderazgo era evidente en la cancha. Tenía un carácter muy fuerte y no lo pensaba dos veces a la hora de hacer escuchar sus ideas y valer sus derechos. Con la fortaleza que uno sabía que tenía dentro de la selección, era un líder absolutamente impresionante. Me veía en los momentos difíciles de los partidos y siempre me decía, Morocho, vamos a correr, vamos a sacar esto adelante. Freddy era bravo en la cancha. Freddy tenía un carácter que contagiaba. Y un día Freddy me abrió los ojos, me abrió los ojos para que yo fuera por ese balón. Y ahí me, yo creo que ahí es donde me dio fuerza para yo con carácter ir y pedirse a las defensas y ya llevárselo a Freddy. Entonces me decía, ¿viste que sí podés? Freddy bravió a Simeone. Una vez hasta peleó con el pibe. Había un problema de enfrentamiento de clanes. El clan de los blancos contra el clan de los morenos. Eso fue muy bravo allá adentro. Al punto, al punto que el mismo Francisco Maturana, después de perder el primer partido, salió a decir, devuélvanle la pelota al mono. O sea, denle el balón a Carlos. Porque a Esprilla, el tren, los morenos no le pasaban la pelota a Valderrama. Él peleó con un técnico en Nápolis. Lo encuelló. Él peleó, encuelló y creo que golpeó a Marcelino Carioca. Cuando estaban en Corinthians. Lucifer me contó una anécdota que él tuvo con Edmundo. Fue un Corinthians vasco, no estoy mal. Y Edmundo pues ya era Edmundo, el animal. Y papá le dijo, puede ser muy Edmundo, pero acá en la cancha somos dos hombres acá y íbamos para encima. Era alegre, rumbero, coqueto, noviero, gracioso. Era el rey de las reuniones de sus amigos. Una buena salsa le levantaba el ánimo en donde estuviera. Cuando no conocía a las personas, era un tipo que realmente hablaba muy poco. Pero cuando ya tenía confianza, era un tipo muy amigable, muy amistoso. Realmente muy agradable. Cuando uno estaba fuera de un campo de juego, uno hablaba con él y también era un ser humano extraordinario. Freddy era muy buen amigo mío y yo me honro de haber sido un gran amigo de él. Más que un hermano, yo creo que Freddy era el amigo, era el hermano. Freddy era la persona que siempre estaba ahí. Lo llamaban todos sus compañeros, los de Real Madrid, los italianos, hablaba con todo el mundo. Me consta, querido por todo el mundo. Fue un hombre que le ayudó a mucha gente, porque yo lo viví de Buenaventura. El que necesitaba un favor, el que él podía hacerlo, lo hacía. Fue una persona que siempre estuvo apoyando a su familia. Él llegaba y se sentaba así en la sala y ponía su música y se tomaba sus copitas de whisky. Era su salsa y salsa buena, salsa pesada, salsa sabrosa y la verdad que la pasábamos muy bien. Me gustaba mucho ir a mi casa a bailar, a enseñarme pasos y siempre con su sonrisa de oreja a oreja. Yo recuerdo mucho un cumpleaños mío donde lo invitamos y ese cumpleaños todo el tiempo bailó cordulado. El Morocho sabía bailar, tenía su swing en una baldosa y tal y se movía bien. Sin embargo, no todo era color de rosa. En el año 2007 fue detenido en Saúl Paulo por supuestos nexos con el narcotráfico. Había una circular de Interpol para detenerlo. Él decía que él, obviamente que era difícil, pero que él sabía que mi Dios no le iba a abandonar, porque él sabía que él era inocente. A Freddy le dolió mucho, le dolió mucho esta situación, que a la larga en algún momento me manifestó que parecía que fuera un karma, porque era una situación de nunca acabar. Lo señalaron por lavado de activos, pero después de una dura batalla, su nombre quedó limpio. Yo tenía unos amigos rayos, muy amigos de él, por Buenaventura, y entró en negocios con uno de ellos y terminó el señor involucrado con narcotráfico. Pero él salió exonerado de eso. Sin embargo, estuvo detenido cuatro meses en Brasil. Como él decía, cárcel es cárcel. Pero él siempre era así, o sea, él podía estar pasando algo extremadamente crítico. Y él estaba tranquilo. Sí, la justicia fue clara y determinó que él no estaba vinculado realmente con ningún lavado de activos y que su dinero era lícito y que provenía de su actividad como futbolista profesional. Tuvo Freddy un problema judicial que después lo demostró que él no tenía nada que ver. Pero usted, la gente se acuerda de eso. El 24 de agosto de 2013, Freddy protagonizó un terrible accidente de tránsito en el que por poco pierde la vida. Fue en las vías del Valle del Cauca, en la carretera que conduce de Buga a Andalucía. Muchos alcanzaron a darlo por muerto, pero su hora aún no había llegado. Por proteger con la persona que iba, por hacerle así a la persona, cuando él se salió, él iba conduciendo el carro y había una llovizna y como que la llanta estaba como lisa. Salió de la carretera, estaba mojada y hubo un error, un problema con las llantas. Y así, bueno, Freddy se sale y se pega un golpe durísimo, la cabeza se raja. Y lo atendieron al hospital de Buga y yo estaba ahí cerquita en esos días y fui hasta Buga a visitarlo y a mirarte que Freddy estuviera bien. Ese accidente fue tenaz. A Freddy lo tuvieron que trasladar acá a Cali con una fiebre tremenda. A Freddy tuvieron que volverlo a operar aquí. Y Freddy salió de ahí por la fortaleza física de él. Entonces yo me decía, este man es, no entiendo por qué, encima él como contaba la historia, como fue lo del choque. Mi papá pues era un animal. Y tiene que llegar un técnico que tenga ese objetivo bien claro. Era muy famoso. Su historia fue llevada a la pantalla chica en la serie de la selección del Canal Caracol. Participó en el Raiti Hexatlón y hasta fue modelo de un video musical del salsero Willy García. Cuando llegamos aquí al estudio, porque fue aquí mismo, él me decía, paisano, pero usted me va a poner a cantar paisano, porque él vio el micrófono y todo eso. Y yo le decía, paisano, no, tranquilo, que usted, así como usted, usted es un tipo natural, un tipo bacano. Entonces lo que necesito es que diga que usted tiene fe en Colombia, en el Pacífico, en la juventud. Soy Freddy Rincón. He celebrado muchos goles en el mundo. Anhelo celebrar la paz con mi Buenaventura en mi Pacífico y la paz en mi Colombia. Fue una experiencia bonita y conforme iban pasando los años después de haber hecho la grabación, yo me sentía más orgulloso, porque no todo el tiempo tienes la oportunidad de ser amigo de tu ídolo. No, no hace algo. Este es el coloso de mi tierra. Es más grande que hay, ¿veo? Como que todo empezara a caminar en cámara lenta, uno mira a todo el mundo gritar y llorar. Nos partió el alma. Yo creo que hacía muchísimo tiempo, no lloraba tanto como se diera. Yo perdí un amigo, un hermano. El expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del astro Freddy Rincón. Freddy se estaba preparando para cumplir el sueño de ser director técnico de América de Cali. Esto él nunca me lo dijo, pero yo siempre supe que él quiso ser técnico de la América. Lástima no le dieron la oportunidad. Y yo sabía que los de la América también sabían eso. Yo lo veía ya muy motivado y muy metido con el tema de ser técnico. Estuvo ahí aprendiendo al lado de pinto. Después de una carrera llena de glorias, era comentarista deportivo. Ya hablábamos de muchas cosas de la actualidad. Y siendo él una autoridad, en ese sentido, pues era importante escuchar sus conceptos. Freddy lo que sentía lo decía. Y hay gente que no le gusta eso. Ese carácter que Freddy mostraba en la cancha lo mostraba hasta ahí para comentar. Y te decía las cosas de cómo eran. Está bien que uno sea así, pero hay momentos de momento. Y hay momentos de momento, yo creo que no hay momento para salir con eso. Yo a esa le escribía, le decía, hey, 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 no vas a decir esto, pues. Cuando el hombre empezó a darle palos, me explicaba por qué. Yo ya no quería tanto a James como al principio. Porque es que mi papá, cuando él está hablando del fútbol y cosas que él tiene muy claras y le llevan la contraria, uf, él se enloquecía. Por eso aprovecho y le digo a James Rodríguez que se retracte de lo que dijo. Ya Freddy Rincón es el jugador insignia de nuestro país a nivel mundial. Aunque Freddy había llorado con derrotas deportivas como aquella frente a Rumania en 1994, la muerte el 26 de diciembre del año 2020 del cantante zarcero Tito Rojas lo afectó mucho. Era su fan número uno. Y cuando murió Tito Rojas, él parecía que le había muerto un familiar lo triste, ponía la salsa de Tito Rojas por todas partes. A Freddy le dio durísimo la muerte de Tito Rojas porque ese era el cantante favorito de Freddy. No, le dolió mucho. Él decía, se fue mi gallo, se me fue mi gallo. Debía viajar a Panamá para resolver temas legales sobre sus propiedades. Estaba en negociaciones sobre una serie autobiográfica y se estaba preparando para ir al Mundial de Fútbol de Catar. Pero el destino tenía otros planes. Sabe que él había firmado un contrato con una productora internacional para reconstruir su vida. Y no me quiso decir cuál empresa. Y estaban trabajando sobre eso y estaba muy contento. Él este año tenía un par de ofertas también para ir al Mundial. En Colombia y tenía una opción Brasil. Y yo pensaría que él tomaría la opción brasilera para ir a transmitir el Mundial. Y habíamos quedado ya que después de la Semana Santa, porque eso fue durante la Semana Santa, nos íbamos a encontrar que iba a venir aquí para hacer un asado. Freddy recibe una fuerte contusión cerebral. Luego de haberse accidentado en el baño, el golpe fue muy duro y se le veía muy debilitado. Sin embargo, guardó silencio y no le contó a nadie. Mira que ocho días antes del accidente se estaba llenando y se cayó y se golpeó la cabeza. Y él decía que Neoriela que se había golpeado muy duro. Desde tempranas horas estuvo compartiendo con su amigo Harolsa. Hablaron de música, vieron partidos de fútbol, pasaron un día tranquilos en la casa de su amigo en el barrio Ciudad Córdoba de Cali. Me abrazó como tres veces y me dijo que quiero mucho y yo decía yo dije ¿cómo así te vas a volver homosexual o qué? Y no, pero el hombre estaba muy contento, muy pero muy contento. Me llamé que arrimara el cita donde él estaba. Yo le dije que ya iba. Y me marcó que sí iba a ver y Gabo y Freddy. Pero al final yo no fui. Yo no fui porque yo estaba cansado. Yo había hecho deporte. Vos siempre gallina era que me decías. No, Freddy, me huele el cuerpo, ve. Me olía totalmente el cuerpo. Entonces le dije no, mañana hablamos. Ese día Freddy estaba obsesionado con escuchar una y otra vez el tema Toma mi mano. Y esa canción Freddy la escuchó como tres veces ese día. Por eso me la ponía y el hombre y el hombre la cantaba y se paraba. Pero toma mis manos y abrázame fuerte cierra los ojos yo soy la mujer con el ánimo arriba y las ganas de rumbear a flor de piel Freddy se despide de su amigo y en compañía de tres mujeres se va a seguir la fiesta en un estadero llamado El Bromus en la calle Quinta con carrera 26. Él llegó con tres chicas allí y salió con ellas y él sale de ahí y se van para la rumba pero de la discoteca como que se fueron a una panadería a comer. La rumba estaba muy animada pero el cansancio se estaba venciendo salieron a las cuatro de la mañana a buscar comida. Se dice que él estuvo en la en la Roosevelt desayunando comiendo algo bueno tres, cuatro de la mañana y posteriormente venía subiendo pasaba la calle Quinta y se dirigía para su apartamento en la zona oeste de Cali. La noche no podía terminar ahí volvieron a subir al carro de Freddy quien iba manejando rumbo a su apartamento. Freddy colisiona contra un bus de transporte público en la calle Quinta con 34 luego de pasarse el semáforo en rojo y por no tener el cinturón puesto la muerte hizo su arribo. Las tres mujeres y el amigo de Freddy salieron ilesos. Ellos se accidentan como a las cuatro y casi llegando a las cinco de la mañana. El accidente fue en la madrugada yo despierto con muchos mensajes pero vi que vi que Freddy se accidentó. Eso lo volvieron un caos amarillista que iba manejando que no iba manejando que por aquí que por allá y se especuló y se olvidaron de todo lo que Freddy había significado en la vida. Obviamente que fue muy difícil que se manejaba que no manejaba la gente decía que no que estaba borracho y en un momento mi papá estuvo borracho. Entonces siempre como te decía siempre la gente va a hablar. ¿Yo cómo? Se aceptó y estaba en la clínica y ella me lo dio y yo a los 20 minutos ya estaba en la clínica. Fue tristeza, de dolor y de pensar en la vida, en el momento que estaba viviendo Freddy y en ese momento y en ese momento lo que estaría sufriendo porque uno nunca pensaba ver a Freddy Morcio tan grande. Yo hasta ahora veo a mi paisano bien, Freddy es fuerte, ojalá que Freddy se pueda salvar de esto. Estábamos en esa expectativa. Yo lo tenía a él como mi superhéroe, como que nada le podía pasar, ¿sí me entiendes? Entonces, al yo ver el golpe, el choque, todo, y yo decía no, pero él va a estar bien. Colombia entró en shock ante la noticia. Seis de la mañana, 49 minutos, mucha atención, el exfutbolista Freddy Rincón acaba de sufrir un accidente de tránsito en calle. Nada, 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 más tiene que le quito el teléfono, yo se lo quito. Fue durísimo, fue algo tenaz. Freddy estaba grave en la clínica, que parece que tenía muerte cerebral. Y sabíamos que si Freddy salía de esa, iba a ser un milagro de Dios porque los médicos ya no se habían advertido lo que se estaba viviendo con él. Y nada, y solamente fue esperar, rezar, de que por ahí estuvieran equivocados. La verdad que difícil momento, muy difícil momento. A veces uno se pregunta el por qué, el por qué de estas cosas. Y nada, pues yo lo vi con ese poco de máquinas y yo nunca había vivido algo así. Y yo ahí como que me puse a hablar con él, agarré la mano, porque me decían que uno tiene que hablarle a las personas cuando están así. Y cuando levanto, él tenía esto acá como con lágrimas. Entonces, fue ahí, creo, una conexión muy especial de que siento yo que me escuchó porque yo digo, él sabe que estoy acá y él va a pelear por seguir con nosotros. Intenté dentro del dolor y dentro de la angustia que yo estaba sintiendo en ese momento, poder mostrarle a la gente un poquito de cómo se iban llevando las cosas. Luego de dos días de permanecer en cuidados intensivos, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar. Freddy Eusebio estaba muerto. El día que que dar en el parte médico fue muy difícil para todos porque es como que como que todo empezar a caminar en cámara lenta, uno mira a todo el mundo gritar y llorar y era era bien difícil. En ese momento se me dieron muchos recuerdos de lo que pasé con Freddy. Cuando me dieron la noticia de Freddy, uva, es algo que no se puede expresar. Entonces eso nos partió el alma. Yo creo que hacía muchísimo tiempo no lloraba tanto como ese día. El exfutbolista Hamilton Ricard aseguró que Freddy le manifestó su partida y eso lo ha dejado impactado de por vida. Y el día que Freddy muere, no hay música, no hay nada, estamos hablando sin música, pues no nos pongamos música. Y como Dios existe y como que Freddy está en el cielo y como que tengo hijos, se nos prendió el salmo en el televisor y nosotros empezamos a escuchar el salmo y nosotros nos quedamos en choque. Se nos acaba de prender el televisor y se nos acaba de manifestar con el salmo tal, tal, eso no sucedió. Yo hice una canción que se llama Gracias, Freddy Rincón. Él no quería terminar de esa manera, solo quería un encuentro con la felicidad. Pero la vida ha programado su partida y hoy... Esa es la canción bueno. Gracias, amigo, gracias por todo el tiempo compartido por cada abrazo que nos dimos. Gracias, amigo, gracias por convertirte en mi familia y en ese gran ejemplo la partida de Freddy fue muy dolorosa. En cada rincón del planeta donde anotó un gol se le rindió tributo. En España, Italia, Brasil y por supuesto en su natal Colombia, un país que lo amó, valoró y respetó por ser un caballero por su talento insuperable y por dejar un gran ejemplo para las futuras generaciones. Usted no recuerdo cuando él murió los testimonios que llegaron desde Brasil, desde distintas ciudades sobre todo de Sao Paulo. Tanto en Brasil como en España, en Argentina, mucha gente inclusive cuando pasó esto que pasó me llamó Soril. A nivel de Europa los que me llamaron siempre era para decir que Freddy era una ficha importante en una estructura. Increíble, se dice a uno cuando ve lo grande que era Freddy Rincón. En Buenaventura una cancha tiene su nombre pero sus seguidores están esperando un homenaje mucho más grande por soportar fútbol y por haber puesto a esa tierra en la visual del mundo. En Cali estudian la posibilidad de hacer un museo en su honor. Sus amigos en Tuluá le rindieron un homenaje en un partido de fútbol liderado por el Tino Estrilla. El partido de homenaje a Freddy creo que es algo que le debemos nosotros los amigos de Freddy que estamos aquí y bueno, qué mejor fecha que el mes del amor y la amistad para demostrarle la amistad que va a mantener por Freddy. se trata de recordar a un amigo a un familiar que hoy no está físicamente pero que está en el corazón de todos nosotros. Freddy hace esto unido a toda esa generación del 90 y a los chicos de ahora y yo creo que es muy bonito y sé que desde arriba él estaba feliz porque estoy en homenaje a él a un grande de nuestro país. Quedan nuestros recuerdos momentos tan lindos y maravillosos que pasamos y esto es parte de lo que se vivió con él. Por ser así como era él directo frentero entonces te decía las cosas como eran entonces son personas que le dan a uno un vacío impresionante. Yo perdí un amigo un amigo un hermano Colombia perdió un gran jugador Fue un caballero de fútbol fue un hombre un verdadero guerrero Una persona honesta una persona muy seria Un grande uno de los nuestros se fue muy joven se fue un referente Lo vi reír y llorar lo vi alguna vez reír en Riviera en Uruguay en un suramericano de selecciones lo vi celebrar le vi la apoteosis de su fútbol la viví intensamente Ray marca los amigos por la forma de ser es una persona que nadie va a olvidar ni hoy ni mañana ni nunca Y mientras lo lleven en su corazón para mí eso ya es lo más importante Hasta aquí un capítulo más de expediente final nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto que tengan una feliz semana que no